No en el sin Hola, soy Adi Karteleni Martínez, atleta pro de la WFL Bueno, yo comencé el deporte desde muy pequeña Si mal no recuerdo, primero de primaria, empecé con el judo Luego practiqué algo de taiwando, basquetbol, voleibol, baile de ballet, jugué 5 años polo apático en el equipo de Cuba. Aproximadamente 13 años y aquí a México, obviamente dejé de practicar todos esos deportes que hacían en Cuba. Y comencé con el gimnasio y me mantuve en el gimnasio muchos años, pero sin ninguna intención de competir ni hacer fitness. Entonces, así me mantuve todo el tiempo, pero más que nada por verme bien. Y apenas hace un año conocí a los preparadores, Miguel Palomé y Blanca Mochi. Con ellos empecé a competir, me ha ido muy bien. La verdad es que saben mucho del tema y voy confiada, aún nerviosa porque no sé mucho de este mundo, pero poco a poco ellos me han ayudado y la verdad es que me ha ido bastante bien. La verdad es que me divierto muchísimo. Me encanta hacerlo, la preparación que muchos la sufren. A mí me encanta el proceso. Es difícil para muchas personas porque hay que dejar de comer ciertas cosas, la deshidratación y así. Y generalmente ya llegas con, digamos, no de un buen humor. Pero en mi caso, de verdad que me la paso genial. Me divierto, no sufro nada. Aprendo cada vez más. Y bueno, me encanta. Así puedo llegar bastante lejos. Y además me sirve también para mantener una alimentación sana que antes no la tenía, cuidarme más. Me gusta comer, me la paso generalmente con mi hijo, que también lo he metido un poco en el tema del deporte para que vaya manteniendo una disciplina. Y pues bueno, a ver si le gusta, practica un poco de jiu-jitsu y pues ahí va poco a poco también. Estoy sincera, amo Cuba, me encanta Cuba, pero siento que soy más el estilo más mexicana, pero de los dos. Obviamente mis raíces son mis reyes.